¿No les parece aburrida la filosofía? Como que es muy abstracta y que no llega a ningún punto. ¿A quién se le ocurre estudiar esa carrera que es tan aburrida y que claramente a nosotros no nos sirve en la actualidad? Echemos un vistazo a Rousseau. ¿Quién fue Rousseau? Rousseau, además de filósofo, fue escritor, músico, pedagogo y botánico. O sea, cumplió con mucho tiempo libre. Rousseau tenía una forma de pensar un poco extraña, como si fuera sacado de un wikijau de su época. Y si no me creen, piensen en esto. Rousseau creía que la vida en su estado natural era perfecta, hasta que llegó al estado civil y se fue todo a lasco. Rousseau distingue dos estados, siendo el natural como lo puro del ser humano y el estado civil, cuando vive en sociedad, siendo esto lo impuro. Con esa lógica tan extraña, imaginó una idea llamada voluntad general, que como todos ya saben, es cuando se intenta compartir por el bien del grupo. Lo que nos lleva a pensar, si en un futuro queremos compartir algo que sea en paz y sin pelear. Pobre Rousseau, que pocos años después de su muerte, ocurriría en Francia lo que sería un estallido de revolución y violencia, o si sigamos más adelante del tiempo, las invasiones, las guerras mundiales o la bomba atómica. Y qué podemos sacar de conclusión es que estamos tan centrados en nuestros egos que no podemos ver más allá del espejo que nos está reflejando. Es decir, que estamos buscando un pedazo más de la torta, sin pensar si el otro no comió. Es todo muy flashero, lo sé, pero esperen. En el segundo caso, del otro lado del ring, nos encontramos a Thomas Hobbes, como el depresivo del grupo, el pesimista, que siempre había dado el vaso medio vacío, que quería que le estaba natural o de naturaleza, en un lugar donde había violencia pura y violencia indiscriminada, como para ver qué equipo era mejor si hubo un Boca o River. ¿Y qué hizo para solucionar esto? Bajó varias copas de alcohol, varias, imaginó un monstruo gigante llamado Leviatán. Este Leviatán lo que haría sería protegernos a nosotros de que no nos matemos unos a otros por ver qué equipo era mejor. Este monstruo, este Leviatán, en la vida pública, no es más ni menos que el Estado. Repartiendo justicia y castigando a los delincuentes, es como habría paz y tranquilidad. Es muy volado, lo sé, pero esperen, tiene un final. Como tercer caso, imagínense a Hobbes, junto a un sujeto de pelo largo blanco y nariz prominente, discutiendo en un bar del siglo XVII. Hobbes con su idea de que el Estado civil es para que no nos matemos, y por otro lado, este sujeto que era el buena onda, el optimista, que decía que no era tan malo este caso, que era como un asado con los pibes y queríamos comer sin que nos jodan. ¿Saben a quién me refiero? Este sujeto es John Locke. Locke creía que en vez de que nos matemos unos a otros, ¿por qué no firmamos un contrato tácito y formamos un gobierno que nos defienda esos frágiles derechos que nosotros poseemos? El contrato social o tácito es un contrato meramente tácito, como la voluntad general de Rousseau, que hace que formara un gobierno por el bien de que nos proteja a nosotros. Locke nos llevó, en su segundo libro que se llama Segunda Voluntad sobre el Gobierno Civil, nos llevó a verificar si el tema, diciendo, bueno chicos, confiemos en este contrato, pero si el gobierno se porta mal, será castigado. Sería algo como, ¿su gobierno lo está traicionando? Llame allá y tendrá el pueblo quemando todo y cortándole las cabezas a los gobernantes. Locke nos ayuda a encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y la necesidad de que un gobierno funcione bien para que el estazado con los pibes no se transforme más en una lucha libre. Sí, la filosofía política es un barro. ¿Y qué podemos tomar como conclusión? Que la filosofía está en todas partes. Nosotros nos regimos por una filosofía propia. Las sociedades se transforman por filosofías diferentes. Hace un año pensaba que las filosofías eran vagos con mucho tiempo libre. Pero gracias a la profesora Ana Soto y sus clases, me pude dar cuenta que no solo son vagos con mucho tiempo libre, sino que también tienen una mirada del mundo diferente, que formaron ideas que siguen perdurando hasta el día de hoy. Y este es mi regalo hacia ustedes, el regalo de la duda. La duda es lo que nos hace libres. La duda es por la cual los filósofos existen. Así que duden y resuelvan sus dudas, que quién sabe cuándo podrán encontrar algo nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.